3 falsos profetas 3 falsas profecías 3 falsos armagedones 3 falsas esperanzas La número 1 El armagedón vendrá en 1914 Jesús vendrá en 1874 y los últimos días empezaron en 1799 Libro Venga tu reino de 1891 Pastor Charles Taffer Russell La número 2 Millones que hoy viven jamás morirán porque el armagedón vendrá en 1925 Libro Millones que hoy viven jamás morirán Páginas 78-81 Juez José P. Rutherford La número 3 Los 6.000 años de la historia de la existencia humana terminarán en septiembre de 1975 y empezará el milenio de Cristo como rey hasta el año 2975 Libro Vida eterna en libertad de los hijos de Dios Páginas 29-30 Fred Franz Y Jehová nos lo está diciendo claramente usando el número 3 Y nosotros no queremos darnos cuenta de su significado Son tres mentiras, tres falsas profecías, tres falsas esperanzas anunciadas por tres falsos profetas modernos del Outdoor Bible and Track Society que Jesús nos advirtió claramente aparecerían en los últimos días Tres veces no pueden ser pura casualidad sino una sentencia divina total y completa Amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios Porque muchos falsos profetas han salido al mundo a engañarlos Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 Y como hemos visto que el número 3 significa Totalidad o siempre, entonces la Outdoor siempre será una religión totalmente falsa Y como además el número 3 está asociado con el pasado, presente y futuro, es decir tres tiempos de la vida Esto significa que la Outdoor siempre ha sido, es y será una falsa religión Por esto les hablo a ellos usando ilustraciones, porque, mirando, este video miran en vano, y oyendo, este video, oyen en vano, ni captan el sentido de ello, el número 3. Mateo 13 13 El número 3 nos está diciendo Falsa, falsa, falsa es la Outdoor con su falso cuerpo gobernante como único conducto divino de Dios en la tierra No pueden esgrimirse excusas de errores, pues estos anuncios fueron hechos por el esclavo fiel y discreto Quienes nos han dicho siempre ser ellos quienes reciben directamente de Jesús su alimento espiritual para ser suministrado a los domésticos Jesús no puede mentir Son los hombres que hablan mentiras por cuenta propia y es prueba irrefutable que Dios está en otro lugar muy lejos de la sociedad Outdoor Piénselo bien Que tenga un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!